Hey que pas chavales, último tradeo del año y eso significa que este será el último vídeo en el que podáis participar al sorteo de 3 plazas VIP para enero Así que ya sabéis, a participar todo el mundo y suerte y atento a este tradeo porque son filtros de sniping con los que nos vamos a forrar Pero chavales, antes de empezar el vídeo quiero deciros que hay un sorteo de 3 VIP de enero, los requisitos son ser suscriptor, darle like al vídeo y comentar Mientras más vídeos comente, más posibilidades de ganar porque la aplicación que yo haré el sorteo elegirá al seguidor más activo Y para qué voy a hacer un sorteo de monedas si entrando al VIP puedes conseguir millones al mes, muy fácil, pongo inversiones diarias y filtros de sniping diario para que todo el mundo gane monedas en el VIP Si no ganas el sorteo pues te puedes meter siendo suscriptor en Twitch Pues bueno si chavales, este vídeo son filtros de sniping, vamos a ver los jugadores que yo ya he vendido Nos metemos en la lista de transferibles y vamos a ver aquí los muquieles que los fixé yo ayer para las marquesinas Que salió bastante bien porque salió el PSG contra el Lens en las marquesinas y aquí estamos viendo los muquieles que la verdad que los pillé a 700 monedas, los vendía a 1300 Pero es que aparte me puse a snipear y vamos a ver el filtro sniping como me ha ido Nos metemos en la tienda, tengo 19 jugadores por asignar y vamos a ver los jugadores que son Tenemos el tifo de Pelé, que hubo gente que Pelé subió como 400.000 monedas, la verdad que esto es asqueroso Que un jugador que fallezca y suba monedas porque la gente especula y trae con él, eso da mucho asco La verdad lo veo muy mal Tenemos aquí a Fabián, Fabián, Carlos Solé, Nuno Méndez, Mugiele, Sarabia, Danilo Pereira, Juan Bernal y XT Que vamos a hacer los filtros sniping, vamos a hacer los filtros sniping, que lo voy a poner en pantalla los filtros Bueno, lo voy a enseñar ahora mismo, que son muy fáciles y salen muchísimos jugadores Salen muchos, pero que muchos jugadores con estos filtros sniping, ponemos League One, ponemos PSG Y vamos a ver que están todos los jugadores, lo acabo de mirar, que están todos los jugadores a 1300 monedas, más baratos muquieles Están todos a 1300, todos los jugadores del PSG, los más baratos 1300 Esto significa que vamos a snipear a cuánto, a menos de 1000 monedas Ponemos PSG y vais a ver que salen muchos jugadores Ya que en el PSG es un equipo que hay muchos jugadores de oro Y salen bastante bien, ponemos 1000 monedas A ver, mira, en el segundo sniping ya me llamo Fabián Al segundo sniping ya me lleva a un Fabián que son 300 monedas Literalmente, nada, en nada de tiempo ya gana 300 monedas Vamos a ponerlo otra vez y a snipear Ponemos otra vez League One, ponemos PSG Y a snipear 1000 monedas Esto es snipear, esto es un ratito turnipeando Mira, otro Fabián Ah, y este no me lo he llevado Ahí hay que ver que este filtro con las monedas que se ganan Hay muy poca gente usándolo Hay muy poca gente, obviamente cuando ponga el vídeo Pues más gente lo usará Pero este filtro es una locura Los jugadores que se llevan Ahora pondré otro filtro, ahora pondré otro filtro Esto es suerte, esto es que te salga el momento Antes me llevo un Fabián cuando Al segundo sniping esto es suerte Esto hay que llevarte los momentos Y que tenga que estar el jugador ahí Y que este sea el primero en buscarlo Mira, otro Fabián, 950 Ay, no me lo he llevado Como estáis viendo salen muchos, salen muchos La verdad que es un filtro con el que salen bastantes jugadores Ahora ponemos League One Ponemos Lens Y vamos a ver cuánto valen los otros Lens Que también invertí yo ayer en Fofana y Medina Los del Lens valen 1400 monedas, chavales Valen 1400 Sin que igual que los del PSG Ponemos League One Ponemos Lens Lens Y snipeamos a menos de 1000 A menos de 1000 A ver si salen muchos jugadores de este filtro La verdad que yo he probado el del PSG Y el del PSG va de loco Este no lo he probado yo Mira 1 Penda, 650 Ay, me he ganado el doble Esto, que se reinicie el filtro La verdad que está bastante mal Ponemos Lens Agir, RC Lens Ponemos 1000 monedas A ver si me llevo alguno en Lens Que también valen muy caros Valen incluso más caros Los del PSG Y bueno, a ver cuántas monedas hago Ay, a 500 Lo he uveado Cuánto vale Vale 1400 Lo he uveado 1400 Ay, lo he pillado ya a 500 Lo hubiese pillado a 500 Ponemos otra vez Lens Vamos a probar otra vez Por última vez el Frictor of Night Pink Vamos a probarlo por última vez Ponemos Lens Aquí A 1000 monedas Fofanas 850 No me lo he llevado Pues bueno Vamos a ver los jugadores Que yo tengo para vender Y lo vamos a poner a vender Vamos a ponerlos a vender Vamos a ver si tengo del Lens Que seguramente tenga alguno Un Fofanas Siempre tiene que haber por ahí Este es mi equipito Todo intransferible El Gulli Tece Que es la carta El Gulli es la carta del padre Ponemos aquí League One Ponemos del Lens Mira, tenemos un Kavot Que, ah, es intransferible Este vale Vale Este vale mil y pico Es intransferible Pues vamos a vender las cartas Que Vamos a ver las cartas que tenemos En la lista A ver si tenemos algún Fofanas O algo Intransferible Objetivo Mercado Aquí tengo una pesa de Mukiele también Fofanas Mirad todos los Fofanas que tengo 700 Porque los invertí para las marquesinas Los invertí para las marquesinas Los Fofanas Y están a 1400 Están al doble Vamos a venderlos Vamos a ponerlo Fabiana A 1300 Vamos a poner otros A 1300 Venga, va Nunamente seguramente valga más caro Nunamente tiene que valer 2k 2.500 vale Nuevamente 2.500 Fichado a 800 Lo vendemos a 2.500 Está de loco Carlos Solé vale igual Tenéis que mirar los jugadores 1 a 1 Aquí tenemos a Sarabia Danilo Pereira Juan Bernat Que seguramente valga más caro Ahí vamos a poner por ejemplo Etiquite ¿Cuánto vale? Etiquite 1.400 por ejemplo Fichado a 600 Y lo vendemos al doble Vamos a Bernat Este puede que lo venda por 1.600 Vamos a ponerlo a 1.500 Fichado a 400 Y Danilo Pereira 1.300 Este vale más caro Estamos a ponerlo a 1.400 Fichado a 500 Casi al triple Y bueno Pues ya está aquí Ya están todos los jugadores vendidos Entre comillas Los que me ha dado Los que me da el espacio No creo que tarden mucho en venderse Ya que los he puesto al precio Más o menos de cada uno Fabián 1.300 58 minutos Y vamos a ver Cuántos Cuántos jugadores de PSY hay en el mercado Ponemos League One PSY A 1.300 Vamos a ver cuánto hay Para ver si Si lo ponéis a 1.200 Se insta vende A 1.200 Se insta vende Vale Y a 1.300 Tardan 5 minutos A 1.300 Tardan 5 minutos Pero si lo ponéis a 1.200 Se insta vende PSY A 1.200 Así se insta vende En 2 o 3 segundos se vende Y nada chavales Dale like al vídeo Suscribiros si no lo estáis Hasta luego chavales Adiós Dejadme abajo si van bien Los filtros de sniping Y suelta a todo el mundo Para el sorteo Y feliz año nuevo Feliz año nuevo Para la gente que esté viendo este vídeo Y no se pueda meter en los demás Feliz año nuevo Feliz 2023 Ya estamos a 30 de diciembre Mañana el 31 Y pasado 1 de enero De 2023 A ver este año Como nos va Espero que os vaya bien a todos Y nada chavales Hasta luego Hasta la próxima